hola chicas como estáis bienvenidas otro día más al canal y feliz año nuevo estrenamos este 2021 esperemos que lo que nos traiga sean buenas noticias salud amor dinerito bueno de todo así que yo como siempre positiva y nada y comenzamos el primer vídeo de este año 2021 con las compritas que hice durante el mes de diciembre aunque bueno también hay compras del black friday del 11 del 11 que me llegaron también súper tarde pero bueno me han ido llegando durante el mes de diciembre y como quiero ya guardarlo todo pues os lo voy a enseñar como siempre os digo de todo lo que compro en línea os dejaré los enlaces en la cajita de información si ya no estuvieran del mismo vendedor o lo que sea yo os lo busco y os lo dejo y si lo veo a mejor precio pues también y bueno lo primero de todo que os quiero enseñar son estas agendas que bueno estas son de un bazar de estos orientales y me gustan muchísimo porque son en el formato que en una hoja veis toda la semana veis comienza el lunes y acaba el domingo y en y así como veis se puede se puede planear la semana súper bien viéndolo pues a una semana vista estas son de la marca esta cervantes y bueno están muy bien no son muy gruesas llevan también para poner teléfonos por poner notas lo que queráis esta sería una que es más tamaño de bolso es más chiquitita y luego esta otra que es un poquito más grande que está ya la tengo para lo que son las citas y la dejo lo dejo aquí en mi rinconcito y es lo mismo es a una semana vista veis comienza aquí el lunes y acaba el domingo así que es súper práctica luego ya podéis ir aquí apuntando vuestras citas vuestros recordatorios los médicos las cosas de los críos lo que queráis así que este es un poquito un poquito más más grande este es más tamaño bolso y ésta es un poquito más grande pues bueno estrenamos año con agendas nuevas y bueno vamos a ir primero con lo que es de aliexpress que me llegaron estas etiquetas que esto va muy bien para ponerlo para hacer lo que son las prácticas yo lo uso mucho para ponerlo en estos lo voy a enseñar para ponerlo en estos aparatitos que van luego enganchados a una base con imán vale y me va muy bien de realmente son para ponerte uñas postizas vale son para ponerte uñas postizas pero yo lo uso pues más que nada para eso para para lo que son las uñas de prácticas y bueno me parece que venían 120 unidades me parece ahora no recuerdo muy bien pero bueno os voy a enseñar a ver cómo viene ya lo saco como ya tenía pocos y así ya lo saco voy mirar viene una tirada aquí la verdad que vienen un montón y bueno y hay de diferentes medidas si lo queréis usar para lo que son vuestras uñas pues hay de diferentes medidas vale esto por un lado de aliexpress super barato luego me llegaron unos tips que la verdad es que tienen muy buena pinta muy buena pinta no sé son 500 o 600 unidades son nueve o diez números y la verdad es que tienen súper buena pinta porque además de que se son así como bastante curve aditos no sé si lo podréis apreciar que son así como curveados vale luego son bastante rectos aquí en el lateral que eso me gusta y bueno y de la largura pues ya lo veis como son son bastante bastante largos vale bueno esto no vendría aquí vendría a lo mejor más ni una ni otra pero bueno para que lo veáis la medida más o menos imaginaros que fuera para esta uña pues imaginaros así más o menos vale y estos pues ahora no recuerdo cuál fue el precio me parece que fueron un par de euros lo único que no me gusta que vienen en bolsa y luego ya tienes que apañar la caja aquí al menos en españa yo en tienda local no encuentro las cajas las tengo que pedir en aliexpress y no sé qué pasa pues que han subido bastante de precio pero bueno aquí me llegaron estos pinceles que este me ha venido aquí como con un pequeño defecto pero bueno es en el mango del pincel la verdad es que me salieron muy baratos y estos son los pinceles esos famosos para hacer para hacer los degradados que esto lo tendré que tendré que cortarle hay un par de pelillos que sobresalen y bueno son esos pinceles que es para hacer así como degradados no lo sé ya lo probaré porque yo la verdad que para hacer los degradados me gusta mucho el tema del aerógrafo y en acrílico la baby boomer y todo eso es bastante fácil de hacer entonces no sé pero los vi y lo veo pues eso que lo usan mucho y vamos a probar y este como os decía viene aquí como un pequeño defecto pero bueno siempre cojo un par entonces uno lo dejó aquí en mi rinconcito y el otro lo llevo en el maletín de fin de semana entonces pues nada estos pincelitos por aquí luego me llegó esta placa de estampar que bueno todavía ni la he abierto ni nada cogí sólo una placa porque yo placas tengo un montón y la verdad es que mis inicios fueron con las placas de estampación pero ahora la verdad es que apenas las las utilizo y bueno estas placas la vi voy a coger unas pincitas la vi y me gustó mucho porque es para hacer marmoleados y como ya sabéis los marmoleados que los piden bastante a ver vamos a ver ahora por aquí piden bastante los marmoleados y aunque son súper fáciles de hacer la verdad es que no tiene ninguna complicación hacer un marmoleado pero bueno si tenéis una placa de esta pues es mucho más rápido y seguramente que quedan pues más bonitos y luego fijaros lleva también aquí unas así como completas no sé si os parece este mes pues ahora podemos hacer un vídeo así una reseña a ver cómo quedan los marmoleados con esta placa así que ya vendré con una reseña de esta placa esto por un lado nada un detalle luego me llegaron también como novedad que también voy a traer este mes una reseña de estos bolígrafos que son los que llevan los pigmentos espejo entonces este es un rose gold que es el número uno y este es el número cuatro que es un rose gold y un plata creo que era creo que cogí entonces haremos también la reseña también se han puesto mucho de moda llevan una esponjita y por ahí ya va saliendo lo que es el polvito y bueno no se haremos una prueba de estos bolígrafos que más me llegó de aliexpress me llegó también este corta tips que se lo he visto muchísimo a la venta a mi amiga rosa sandoval y bueno lo que me gusta de este corta tips que lleva este aparatejo que tú lo pones como aquí se muestra en la foto lo pones aquí delante y entonces ya te coge la medida de todas las uñas a la misma medida no tienes que andar con con a ojo de buen cubero como yo digo y luego estar midiendo las uñas pues de esta manera ya te aseguras que cortan los tips todos a la misma medida esto me parece me salió por dos o tres euros más más carito que lo demás y luego ya para terminar de lo que es las compras en línea me llegaron estos tips de amazon no son tampoco tan baratos como estos que estos ya digo que me costaron no sé si fueron dos eurillos o algo así estos me costaron nueve euros con 99 pero vienen con esta caja que bueno no me digáis que no es bonita en sí la caja y bueno la verdad es que si ya sólo la caja ya te vale tres o cuatro euros pues luego los tips que te vienen 500 tips y son los tips completos son tips completos en estileto y veis como como quedan y la medida que tiene la verdad es que están súper bien son flexibles quizás no tantos como como los que son especial para para hacer el sistema este gel x este que lo llaman que se ha puesto tan de moda pero bueno la verdad es que están súper bien la medida es muy buena no es que sean tampoco muy largas así que las que les gustan más largas las uñas pues esto no lo recomiendo porque tampoco son muy largos y bueno vienen 6 7 8 9 10 medidas así que la verdad es que está súper completito desde la más pequeñita que es esta esta es la más chiquitita que a mí por ejemplo esta pues me quedaría pequeña vale o sea que está bien que abarca bastante medida y luego la más grande que es esta que bueno es una uña también pues hermosa así que bueno os dejaré el link en la cajita de información esta es de la marca macatata así que luego también los habían encuadrados creo que lo habían también en ovar bueno no lo sé dejaré el link y vosotras ya ya veis esto pues sería todo lo que he cogido de aliexpress ahora vamos con las compritas de las tiendas locales que también seguramente en pues sobre todo las que sois de aquí de españa podéis encontrar de la marca essence me cogí este esmalte blanco que va súper bien diluido con acetona va súper bien para hacerlo servir para el aerógrafo vale esto por un lado luego repuesto algunos colores de high hybrid que la verdad es que se gasta muchísimo como es el light nut o el puré beige vale que son los típicos colores para hacer baby boomer para hacer el french bueno son colores que veis son preciosos estos dos ya los tenía el 402 el 403 pero los he repuesto luego como novedad tenemos este que es el 231 que se llama flash y rose vale este es uno de glider rosa precioso bueno fucsia súper bonito luego este de aquí también que es para reponer el 415 que es el color negro este se gasta también muchísimo y ya por último este que se llama get that glow que es el 431 que yo pensaba que era un rosita pero fijaros es un rose gold y bueno es precioso 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 súper bonito este bueno en las navidades ha usado un montón este color luego esto fue en clarel en el supermercado spa quien tenga pues a mano estos supermercados venden estos geles de manos los hidroalcohólicos estos el rosa de mosqueta y el de aloe y jojoba la verdad es que huelen súper bien no te dejan las manos pastosas o sea a mí me encanta le valen un euro y pico tamaño es muy bueno tanto como para llevar en el coche en el bolso os lo recomiendo luego en un bazar me cogí esto que parece una huevera pero es para una paleta para poner cuatro colores a veces va muy bien no sé siempre uso siempre uso esto de aquí pero bueno para tenerlo más en el cajón más a mano pues mira he cogido esta esta paletita luego cogí por un euro con 50 diferentes gliders y colitas de sirena que súper súper bonitas la verdad es que te vienen ya con diferentes tamaños esto si lo queréis mezclar con acrílico cristal y ya directamente lo ponéis o sea es que dan una mezclita divina y súper bonita luego también en bazar encontré que es muy raro verlo mirar por dos euros encontré foil vale el foil normalmente es muy raro yo nunca lo había visto y bueno cogí estos porque no los tenían y aparte va muy bien porque vienen con su cajita cosa que otras veces los pides en aliexpress y luego te vienen te vienen sueltos tienes que andar buscando una cajita y mirar viene en su cajita y vienen súper bien estos no estos vienen sueltos pero son las cazuelitas estas chiquininas luego vi una decoración que me hizo mucha gracia esta decoración un euro con 50 me costó también y bueno fijaros llevan luna y estrellas es así no sé me gustó me gustó esta decoración nunca la había visto y también coge un paquetito y ya por último en aquel bazar también me traje estos cristalitos me costaron un euro 20 que son también así en un rosa fucsia súper bonito que esta medida o sea lo que es este color tampoco lo tenía así que nada lo pondré en mi cajita de los cristales luego os acordáis en un vídeo de compras que os enseñe un dispensador de estos de presión os enseño uno de estos de presión que lo quería hacer servir para la acetona pues bueno os voy a enseñar el resultado de aquel bote para que veáis fijaros como se pone lo que es el fondo que se pone todo como desecho mirar las marcas todo desecho se va se va se la va comiendo la acetona se va comiendo este tipo de bote entonces vi este que parece que es más duro y bueno voy a pasar esa acetona la voy a pasar aquí y el mes que viene os cuento a ver cómo salen estos botes estos son también de un bazar y bueno pone aquí el material PETG, PP pero bueno a mí lo que me interesa es ver pues eso que no se lo coma la acetona vale y por último ya hablando de acetona traigo aquí un litro de acetona que la vi por 3 euros con 20 en un supermercado también en un bazar y yo esta ya la había gastado y la verdad es que va súper bien y entonces pues nada me la cogí porque casi siempre compro los envases de 200 mililitros los voy comprando en el claret, en el mercadona y vi este que era de un litro y cuando compras un litro pues ya te olvidas para un montón de tiempo así que me lo traje también así que nada estas fueron las compritas de durante el mes de noviembre y diciembre hay un poquito aquí de mezcla, me han ido llegando cosas que todavía me tienen por llegar y bueno y las novedades más o menos pues bueno sobre todo pues a ver este corta tips a ver cómo funciona, a ver cómo hace los marmoleados esta plaquita de marmoleados así que bueno ya iré trayendo las reseñas este mes ahora lo vamos a guardar todo que ya tengo ganas y nada chicas que os deseo una entrada de año pues feliz que lo acabemos igual de bien que lo hemos entrado y entonces pues nada que a ver si este 2021 nos trae pues eso felicidad no nos traiga disgustos, salud sobre todo amor, famistad, dinerito, que nos caiga una lotería si hace falta pero bueno que en sí que al menos que estemos aquí para contarlo y para verlo vosotras también así que nada os mando un besazo, un abrazo os dejo los links de todo lo que pueda en la cajita de información como siempre os digo si os ha gustado me encantaría que me regalarais un like compartir por las redes sociales suscribiros si aún no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo chao chao